Llega el momento, como lo decíamos en la apertura, de hablar de teatro porque Mar del Plata es escenario todo el año. Estamos en el mes de junio y se presenta La Boliviana, una excelente propuesta teatral. Natalia López protagoniza esta obra y estuvo en diálogo con Lee. Y estamos con la actriz Natalia López. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lidia? Bueno, próximos ya en momentos, nada más, en un ratito nada más, esta reedición de esta obra La Boliviana que fue un éxito este verano. Sí, este verano la estuvimos presentando todos los días lunes y bueno, ahora estamos esta noche en la sala Nachman del Teatro Auditorium a las 21.30 horas. ¿Te acompaña en esta obra? Ana Juárez, la dirección de la obra y también la escribió el libro, es de Luciana Giordano. Bueno, el que trata de temas puntuales y profundos y muy actuales sobre todo. Sí, por supuesto. Habla, bueno, respecto de lo que dijiste de actualidad, es un tema que siempre ha existido, pero que ahora está muy candente, el tema de la violencia de género. Y habla mucho sobre la sororidad, sobre la conexión entre las mujeres y sobre, obviamente, algo que ya emana del título mismo, porque la obra que se llama La Boliviana habla sobre la discriminación y la xenofobia. ¿Por qué digo que emana del título? Porque ya decir La Boliviana despierta los sentidos, de alguna manera. Yo encarno a Virginia, que es una porteña, digámoslo así, la obra está situada en Buenos Aires, en un estudio de belleza, digamos, de manicuría. Yo me voy a atender con Adela, Adela es esta mujer boliviana, que es la mejor manicura de Buenos Aires. Y bueno, ahí surgen un montón de situaciones entre las dos, hasta que, bueno, no vamos a contar mucho de la obra, pero luego comienzan a conocerse ellas, a trabar vínculo y a ver que no son tan distintas, a pesar de que las dos fueran criadas en lugares diferentes y tienen idiosincrasias distintas. Además, es una obra que invita al espectador, lo interpela a reflexionar sobre sus propios prejuicios.